Hoy quiero compartir con todos ustedes una buena noticia. El pasado lunes el señor presidente sancionó la ley de adición que modifica el presupuesto general de la nación para esta vigencia 2023. Eso implica una adición de un billón de pesos para el Ministerio de Vivienda destinado a los subsidios de mi casa ya. Eso es algo muy importante porque vamos a poder completar los 75 mil subsidios otorgados este año con los que nos hemos comprometido. Quiero recordar que hemos avanzado enormemente durante este año. Desde abril estamos asignando subsidios a un ritmo de más de 1.900 subsidios semanales a plena marcha rápidamente y hemos entregado más de 18 mil subsidios este año 2023 nuevos para familias que están en su proceso de asignación por más de 554 mil millones de pesos. Además también hemos entregado las coberturas. Esto es un subsidio para la tasa de interés que baja la cuota mensual que las familias pagan a su banco, a su deuda hipotecaria durante siete años. Muy importantes las noticias. Pero finalmente quiero decirle a las familias que el trámite de la incorporación de los recursos al Ministerio de Vivienda una vez sancionada la ley por parte del presidente toma alrededor de un mes. Por lo tanto, durante estas semanas siguientes vamos a seguir recibiendo la documentación. Vamos a seguir haciendo el proceso para la asignación y cuando estén incorporados los recursos en el presupuesto del Ministerio entregaremos un paquete de todos los acumulados durante estas semanas de los subsidios para asignación. Buenas noticias en el Gobierno del Cambio. El Ministerio de Vivienda va adelante. Colombia Potencia de la Vida